El premio más esperado de nuestra noche, 1.400 millones de pesos. El ganador de nuestro premio mayor para el número que inicia con el 3, 8, 3, 1, de la serie 146. De esta manera procedemos a preguntarle a nuestro delegado si los resultados son correctos. Efectivamente son correctos. De esta manera felicitamos a nuestros ganadores. Les recordamos seguir nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web donde podrán conocer los resultados de nuestros ecos por 9 y 21 millones de pesos. Sigan conectados a nuestra programación con el programa Tiempo Extra.